Chicas, buenos días, bellas, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog Aquí con la familia Oviedo Hernández Ya es sabadito chicas, ya estamos aquí, ya hoy es la fiesta de Valeria Estamos en, bueno todavía no empezamos a preparar las cosas, estamos apenas Bueno ya me estoy tomando un cafecito, miren, negro como la noche Como mi conciencia y como la de ustedes también Y mi mamá Chelo ahí anda haciendo, ¿qué anda haciendo? ¿Un chile en molcajete? Sí, ajá, salsa en molcajete Anda haciendo una salsa en molcajete para el desayuno chicas Y mi ser Oviedo y papá Peyo se fueron a comprar la carne y bueno, a hacer algunas cosillas Y yo ahorita chicas me voy a poner a preparar la gelatina para avanzarle Y me voy a poner a hacer la guirnalda Pero primero me quería echar un cafecito para revivir porque, ay no, no me quería levantar en la mañana Tenía mucho sueño Ay no, dije yo, cuando Fran se levantó, dije yo, ay a qué hora es Y ya me dijo, y que eran las 8, dije, ay no, no es cierto Dijo Ana, no es cierto, no me quiero parar Pero no, ya me paré porque si no luego voy a andar en la carrera Y quiero terminar, quiero ponerme una meta de terminar todo a eso de las 4 de la tarde más o menos Para meterme a bañar y ya para estar lista chicas Así que, pues aquí andamos, bienvenidas y vamos a ver que tanto grabamos el día de hoy Sabaditos, sabaditos ricos, sabaditos sensacional Pues miren, ya piqué la gelatina, ya le pusimos la fruta Bueno, lo que es la piña, el durazno y la nuez Falta ponerle la leche condensada y la fruta Falta ponerle la leche condensada y la crema Pero eso ya está más al rato porque todavía hay que ir a comprar la leche A mí la crema Costco, que se me olvidó comprarla A ver amor, vamos a taparla Mientras le vamos a poner el refri ¿El refri? Sí Y al rato que ya llegues con la crema y a la... ¿Cabe ahí arriba? Sí, ahí Ahí cae bien, bien, bien facilito, cae ahí Chicas, pues miren, aquí ya estoy empezando a inflar los globos Bueno, ya casi termino los que son de colores Ahorita voy a inflar poquitos de esos que son los... Que son los color silver Y ya los chiquitos estos los dejo para último Porque son como que para rellenar la guirnalda Y esos ya son los globos base Así que así vamos, bellas Así vamos Aunque estoy batallando un poquito porque con esas uñas de Gavilán Se batalla, chicas, pero Como dijo la canción, antes muerta que sencilla Así que pues aquí andamos, chicas Aquí andamos Para que quede un poquito así tipo orgánica No sabemos mucho de decoración Pero ahí le hacemos la lucha Querer es poder Así que aquí vamos Pero así se empieza Así se empieza por algo Me dijo la canción, pasito, pasito Ándele, usted sí sabe mamá Chelo Pasita, pasito, sabe, sabecito Ve que mamá Chelo está pero bien a la moda Ella está bien a la moda Ella no es de esas suegras anticuadas No es suegra moderna Sí, moderna Pasita, pasito, sabe, sabe Ay, que me dijo algo La peluche está pero bien espantada, chicas No sé si se alcanzan a escuchar El, 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 cómo se llama El, el respirar de ella Ella le da mucho miedo Eh La, la máquina esta Mucho miedo que le da Y Y cómo se llama Este A A Ahorita se me tronó un globo Sorry, se me va el avión, muchachos Ahorita se me tronó un globo Y pues ya sabrán Más miedo le dio a la mujer La Daisy le vale madre La Daisy esa es bien desmadrosa Esa como está en sus terribles tres Le vale madre la Daisy Pero la peluche sí está bien espantada Miren bellas Aquí están los, los sombreros Aquí están los sombreros Es una camisa de Vivi Que se le olvidó O sea, que día que vino Que fue a comprar También en rosa Miren Porque ya también se va a poner Su traje rosa Y bueno Pues Aquí tenemos ya el El número uno Ya Mr. Oviedo va a terminar el seis Bueno, ya lo terminó Así que bueno Ahorita se pasa el tiempo bien rápido Y se nos llega la hora Y luego no estamos listos Así que Pues sí Ahí al ratito cuando ya Este La guirnalda lista Les enseño Y también ya les enseño Cuando ya ande decorando Allá afuera Ok Por lo pronto A seguir Inflando Globos Bien bonitos Bien bonitos Hacemos así Para que se hagan Bien redonditos Chicas Pues ahí va la decoración Les cuento que todo Está saliendo Ay no Vieron la carrera Ya es bien tarde Son las cuatro La pieza es a las siete Nos falta todavía Un chingo de cosas Y nosotras Y nosotras Miren Andamos todavía En los preparativos Nos falta poner Todas las mesas Adentro falta preparar La gelatina Ya la preparé Pero falta ponerle Todo lo que le falta Mamá Chelo me anda ayudando Y todo Pero De igual manera Chicas Es un chingo De jaleo esto Y pues Que creen Aquí andamos Echándole ganas Para que la cumpleañera Esté contenta Pero bueno Pues ahí vamos Miren Ahí van la decoración Y luego Es porque se vino La lluvia bien horrible Y no nos dejó avanzar Pero ya ahorita Ya siquiera ya paró un poquito Pero aquí estamos Así que ahí vamos Miren ahí va la decoración Pues así es como se ve Hay dos Tres Pero Ya nada más aquí Voy el pastel Y la fruta Chicas Pues ya Ahora sí Así quedó Bien bonito todo Y gracias a la ayuda De De todos Porque si no Eso no 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 hubiera sido posible Gracias a mamá Chelo Y a papá Peyo Que nos ayudaron Junior Que ahorita anda Trayendo las tortillas Miren ahí está La bola de la discoteca Y allá Mister Oviedo El mero mero chef Miren así quedó La Así quedó La La decoration Allá está Mister Oviedo El mero mero chef Que anda cocinando Acá está Pedro Oviedo Saludos Papá Peyo Y acá El mero chef Que anda cocinando La carne para los tacos De su princesa Bueno de la fiesta De su princesa Ay no es cierto Muchachas Acá viene mi junior También Que falta para tío Comprar tortillas Completas todo papi Del milagro No había de las otras Papá Peyo ¿Quién nos faltó? ¿Quién nos faltó aquí en la fiesta? La fiesta Ya viste amiga Faltaste tú Amiga Faltaste tú Papá Peyo ¿Sí se acuerda? Bueno Pues yo ya me voy a ir a bañar Chicas Porque miren Dios santo Ya son las 5 47 de la tarde Chicas Tengo una hora Y 10 minutos Para meterme a bañar Y estar lista Así que Yo las veo En un ratito Bellas Ya con otra Bueno más Así que yo las veo En un ratito Ya cuando me esté alistando Y pues sí Así que Vámonos A lo que nos truje Pues ya me bañé Ay no Son las 6 6.20 Chicas 6.20 Ay no Y no les pasa Que cuando andan a la carrera Este Se idiotizan más A mí sí Chicas Son las 6 En la carrera Dios mío Me idiotizo toda Este No me rinden las cosas Se me caen las cosas De la mano Ando bien pendeja Chicas Cuando Me quería hacer Un maquillaje así Bien bonito Pero pues Tengo un bouser Chicas Porque Pues no Ay quiero mi paleta De Yeri ¿Dónde está? No No sé ni dónde En serio Chicas No sé ni dónde Tengo mis cosas ¿Dónde quedaría La paleta de Yeri? Me quiero maquillar Con esa paleta ¿Dónde pido? Hoy Mr. Oviedo Ya está en joda Con la música Ay ¿Dónde está la paleta De Yeri Moa? Acá está Voy a hacer algo Bien rápido Chicas Bien rápido Así Ahí se va Así que Bueno Pues A pura noche Mientras Pues así va El maquillaje Ya vean Ya son las 7 Y ya llegó La primera invitada Hello Bien rosita Acá está Maljorie Y acá está Vivi Y acá estoy Andamos haciéndonos El maquillaje Ay no es cierto Ay no es cierto Siempre se me ven Los ojos bien feos No Te ves bien bonita Es que miro para arriba Sí No te ves Ya andas bien empanizada Bueno pues Ah sí Bueno chicas Pues le apuramos Porque si no Nos llegan las más visitas Y nosotros Ni en cuenta Pues ya estamos Listas Ay no Ya es bien tarde Pero bueno Ya estamos listas Este fue mi outfit Vean chicas Ahí está Que se le arruinó Su make ¿Qué te pasó? Me estoy echando brillitos Pero no puedo Ay Dios Y este fue el maquillaje Vean Y bueno Nos vamos a poner Un sombrerito ¿Te lo vas a poner ya Vivi? No Y hay que sacar a Valer Estén me van a decir Que si somos las compañeras Y bueno Así estamos Pero ahorita todavía No nos lo vamos a poner Y listas Listas Vamos Chicas Miren mi princesa Ay Qué bonita Y acá están sus amiguitas Alani Brianna Y Michelle Ay Michelle Si Vaya a saludar Y este Te doy Te doy los sombreritos Pa' ellas Guau Mi huesito Bueno Vamos para que saludes Porque ya llegó Mucha gente Si Oh Thank you Siéntense Mijas Mira Ahí hay Sillas O allá Donde gusten Y así quedó La decoración Miren Ya con la fruta Ya me voy Sin miras Miren Gracias No No Ya no me digas Porque luego quiero llorar Amiga Sabíate que yo ando así también como con sentimientos encontrados Hola Hola Y Ale Ale es en Houston Ando pasiéndose Ok Bien bonito Qué tal me quedó La decoración Ahí me faltan las fotos con mi hija A ver pues luego Luego Tú la comes Sí Sí Vente Vale Y antes de que me olvides Antes de que coma Saluden Digan cheese Aprovecho Aprovecho Ya no es cierto No es cierto No es cierto Ay Si comieron bien No quisieron más Allá hay fruta Ahorita voy a traer más gelatina Por si gusta Sí Ah ok Sabes qué tal Sí Ok Los niños comieron pizza Sí Ok Primo Qué tal Qué tal el menú El primo No puede ni hablar Lo agarré Lo agarré Fragante Qué tal niñas Sí bueno Ya comieron frutita Gelatina Bueno ahorita Ahorita Si gustan Ok Hola Gany Hola Gany Hola Gany Hola Gany Hola Gany Y pues acá estamos chicas Gany Y tú Bibi ¿Nos falta un sombrerito? Nos falta un sombrero Vamos chicas Ay no es cierto Vamos a ir a trazar Vamos a ir a trazar Estamos bien ricos Me gusta Comprobada Porque eso Tengo la comida ¿Qué me gustó? La comida Qué bonita Ya se acabó La fruta Y la de esta La gelatina ¿Ya vamos a poner más? ¿Iremos a poner más? Sí Ya vamos a poner más A comer Ok Mi hija ¿Y tú estás? Córrele Ve por él Córrele ¿Qué? Córrele 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 El sombrero O sea Ahí sí Les queda Está bien Estamos muy Nuestra cabeza Está chiquita Oh Esos son para que las agarren Y se saquen la foto Con ellas Si quieren agarrar una ¿Qué le mandan decir A Valeria En su cumpleaños? Feliz cumpleaños Valeria Que tenga buen año Y feliz Y así sí Y tú Mucho Y tú que le dices a Valeria En su cumpleaños Feliz cumpleaños Que lo pasas bien Y que cumples más Es hasta el 25 Pero estamos adelantando Pero gracias que vinieron A acompañar a mi niña Y tú Michelle Hola Hola ¿Tú que le mandas decir a Valeria? Feliz cumpleaños Y te amo Y acá está la cumpleañera Ok niñas A ver Cuidado con el pastel Llevo que hace un año Nos andábamos alistando Para los 15 Sí Hace un año Y ahora 16 Ya sé Bellita ¿Cómo estás? A ti yo te grabé amiga No te ensales A ti yo te grabé Ok Salude comadrita A sus fans Que ya tenía mucho Que ya tenía mucho Que no las veía Comadrita A sus fans Sí A sus fans Sí Ya mi amor Va a hablarles a tus amigas Ya le voy a decir a papi Que te ponga las mañanitas Mi hija Tu teléfono Para que saques fotos Y ya me dejó Todo me lo pones Que ya te llamo Y ya te JOHN lo pones Yo voy a ir Pero esto a ti me parece Que supuestamente Hay un plan Pero no más Pero no más Donde hija Para el Ink Porque a mí me pareció Para la bojita Mira 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 Mira, Michelle y Isa Bella Mira 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 ¡Gracias! ¡Bravo! Ok, pide un deseo ¡Bravo! ¡Bájale conmigo! Yo sé que todavía falta para tu niña de tu cumple, ¿verdad? Es el 25. Yo te quiero adelantar tu regalo. Es un regalo muy especial. Y yo quería un... ¿De cuánto te voy a dar? Pero quería un día... Quería una ocasión especial para dártelo. Así que te lo voy a dar hoy. Quiero que lo abras. Y que veas lo que es. Y leas lo que dice. Porque quiero ver tu reacción. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale porque si no, no va a poder bien! Quiero que leas lo que dice y esas palabras yo te las dedico, mami. ¿Me lo digo aquí? Sí. Para mi pregunta hija, Valeria. Algún día cuando se acaben las páginas de mi vida, sé que serás uno de mis mejores capítulos. Mantén... Manténme. Manténme siempre en tu corazón. Porque tú estás en el niño. Ni nadie. Ni siquiera él. Tiempo podrá cambiarlo. Cada vez que en... Enciendas. Enciendas. Estas lamparitas. Recuerda que te amo con todo mi corazón. Y que eres mi mayor tesoro. Te amo, mija. Y siempre lo amo. ¡Ay! ¡Bravo! 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 Pártale foto. ¡Ay! ¿Quién trae tu celular? Yo. Es el tuyo. Este es el mío. Ya, mami. Pártela allí. Tu tía Vivi y yo lo vamos a partir, nomás para la foto. No. Nosotros lo perdimos, nomás ponte para la foto. Espérame. Espérame. Espérame, déjame estar con la foto. ¿Te gustó, mami, tu fiesta? A ver, ¿cuál es el de la foto Vivi? Le enseña el de la foto que ya vivi. Si las ponen por acá, ya, Valeria partió el pastel. Ya le gastamos las mañanitas, y ya estamos comiendo pastel. Anda, se andas enfermando, yo creo. Yo me estoy enfermando Porque yo tengo hasta calor ¿Está bien? Sí Y la queso Cualquier música que nos ponga Nosotros bailamos Mira la Bibi ya quiere agarrar el tubo Ay Bibi Ay Bibi Las chicas de botas, botas mueven muy bien la cintura Las chicas hacen los pies y las caderas con sabrosura Los hombros también los pies y las caderas con sabrosura Ay bestia Mami te gustó tu pari mi amor Mírame ese regalo No sé quién se lo trajo ¿Te gustó mi amor? ¿No tiene nombre? No dice ¿No te lo traería Uri? Ay es de la queso Está bien bonita mija Guau mija A ver Póntela así como mami se la pone Guau Está bien cute Bien bonita ¿Sabe quién te la trae? Está bien bonita mami Bibi ¿Tú le trajiste esta bolta mija? ¿Tú le trajiste esta bolta? Yo soy el agua pinte redondo Tiene el Raizón Torres Me traza el colegio y me traza Mi bandilla en poca Ahora soy el presidente Perdón Si el hermanado Carreje 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 La bachata ¡Dios! 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 Sigo Sigo zier ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando no lo comparemos, que nos siga bailando más chiquitos, se llama Nahual, y que puede llegar a la pierna. ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, cabrón! ¡Ven, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te quedamos! ¡Te quedamos! ¡Te quedamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué le pasó, mi? ¡Vale! 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 ¡Ya estarán haciendo! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡La emisión! ¡La emisión! ¡La emisión! ¡Vale! 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 ¡Ya está bien! ¡Lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Es cierreño, ¿verdad? Sí, es un sombrero cierreño Del Estado de México ¿Es volteado, tío? Es para atrás, para atrás No, es para atrás Oh, no, sí, sí, sí Sí, tío, sí, sorry, sorry, tío Me gusta Ay, tío, se le ve bien bonito, tío A ver, tío Déjale, saco una foto para mandarle a Tencha No, Adrián no está tomando, Julio A ver, tío Ella no me ha tomado Gracias No, dale, tío No, se le ve bien perro Baje un poquito la... ¿Verdad que se le ve bien perro? A ver, que no se le ve No, no, no No, no, no No, tío, se le ve bien chido, la neta La neta, la neta, la neta Nada más le falta el clarito a un lado Nada más le falta el clarito a un lado Puro Estado de México Arriba Estado de México, Michoacán ¿Ya me han dicho acá? Sí, no, me gusta, tío Yo de veras quiero uno así ¿Me han dicho que me iban a regresar uno? Sí No, y déjeme decirle Tío, Tencha me dijo Que le hiciera Se lo quería dar personalmente Ella y Quique Se lo trajeron con mucho cariño No, gracias Mucho cariño por usted Muchas gracias Oh, sí, tío Yo sé que yo te quiero que me iban a regresar Sí Y apenas le quedó a ver, tío No, pues no queda la medida O sea, usted supo la medida ¿Usted le dijo la medida? Tío Yo le dije ¿Usted le dijo la medida? Me preguntaron de la medida Yo le dije la medida No, hombre, se le di bonito, ¿verdad que sí? No No, sí Sí, tío Sí A mí de veras me gusta Yo le gusta No, no le gusta No, sí Arriba puro Méndez Es que lo que pasa es que Miren, chicas, es mi tío Hermano de mi madre Mi tío favorito Este, ¿de dónde es? Este es de Guerrero ¿Verdad? Guerrero y Estado de México Y todo eso, Michoacán Chihuahua también Y esos rosaditos que traían las chicas Ah, el de nosotros, ¿qué? Glam El de nosotros es glam No, es como de las chicas El de nosotros es glam Puro glam Este es de Vicky No, no, es tan perro No, no, mira Se ve bien bonita, ¿verdad, tío? Vamos, cabrón Dijo la hija ¿Qué? Yo me pongo lo que yo quiero Huevo Huevo No, no, no No, sí, la verdad Sí, 100% mexican Pero no se enoje Yo mire uno así Así en color Bien bonito No, pero No, tío, pero la verdad Se le ve bien chido Primo, primo ¿Qué? No, no, no No, ambe Ahorita se puede, ¿verdad? Sí No, no, no Falta No, no, no 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 ¡Qué raro! ¡Ahí, Llega! ¡Estamos juntas! ¡Estamos juntas! ¡Estamos juntas! ¡Estamos juntas! ¡Estamos muy cerca! ¡Ahí sí! ¿Sí? no Ahorita, la verdad, siento que estoy en todo el trabajo. Yo siento que estoy en todo el trabajo. Yo siento que estoy en todo el trabajo. ¿Ustedes? ¿Qué piensan? ¿Ustedes necesiten más experiencia en tu matrimonio en tu vida? ¿En tu experiencia? ¿En tu experiencia? Por ejemplo, como tú en tu matrimonio, en tu vida. ¿Tú qué? Yo siento que me pueden dar mejor, si estamos, más, por ejemplo, más, por ejemplo. ¿Más coño bailo? No, o sea, como por ejemplo con ustedes. Pero los que ustedes están viviendo, no me he emocionado. Por eso, pero ustedes piensan igual que estoy en tu vida. Ustedes dan igual que te dedican a tu matrimonio. No, Marisela, es decir que me quedaron en tu casa. ¡No! ¡La vida está atrás! ¿Ya siento, pues estoy? Sí, Marisol. ¡No puedo! ¡Puera! Sí, y yo me vine de aquí. Sí, sí. ¡Puera!